B.B.R.C. A un gallito viejo, un pollo preguntó Dime gallito, dime gallito, ¿cómo es el amor? Poñito yo no sé, pregúntale a las gallinas Solita se me arrima cuando les digo kikiriki Solita se me arrima cuando les digo kikiriki Por las mañanas, yo quiero kikiriki Y por las tardes, yo quiero kikiriki Y por las noches, yo quiero kikiriki A toda hora, yo quiero kikiriki Son enemigos y chunglos ¡Vámonos! Ha pasado el infierno, el pollo ya creció Mira gallito, mira gallito, ya sé que es el amor Mira gallito bien, a todas esas pollitas Solita se me arrima cuando les digo kikiriki Solita se me arrima cuando les digo kikiriki Por las mañanas, yo quiero kikiriki Y por las tardes, yo quiero kikiriki Y por las noches, yo quiero kikiriki A toda hora, yo quiero kikiriki Kikiriki En Zacatecas, yo quiero kikiriki Allá en Jalisco, yo quiero kikiriki Acá en San Luis, yo quiero kikiriki Y en Aguas Calientes, yo quiero kikiriki Kikiriki ¡Vámonos! Kikiriki 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 Gracias.